que en la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora resulta que ambos son muy, muy cercanos al cada vez más conocido Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Este es el reportaje con los detalles de José Luis Leiva. ¿Por qué se reunió el 13 de febrero con la empresa Río Blanco? La empresa Río Blanco, ¿de dónde es? De Puebla. ¿Por qué se reunió? La empresa Río Blanco nunca me ha reunido con la empresa Río Blanco. Su nombre, Martín Silvio Carvajal Cegarra, era el funcionario que intermediaba turbiamente por un millonario contrato minero al interior de las oficinas de la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. 1. Enviar carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte con el mismo contenido. 2. Acreditar a la persona que irá a la reunión. 3. Coordine con el señor Martín Carvajal los detalles de la agenda. Según chats obtenidos por Panorama, Carvajal Cegarra era el hombre con la supuesta potestad de agendar una reunión con la mandataria Dina Boluarte para hablar de un contrato minero. Carvajal trabajaba en la PCM. ¿De dónde tanto poder? ¿Quién lo habría investido? Ni Canor Boluarte Cegarra. Es el hermano presidencial, el hombre que sería el organizador de un prospecto de partido político en el que Martín Carvajal sería miembro, junto con otro personaje puesto al descubierto por Panorama, Víctor Torres Merino, el llamado presidente en la sombra del IPD. Dos personajes con sospechoso poder comprobado en este gobierno descubiertos por Panorama eran en realidad dos satélites del hermano presidencial, Ni Canor Boluarte. El comercio registró precisamente a estos dos hombres puestos a la luz por Panorama en una de las reuniones de organización de un partido político bajo el mando y charla del hermano de la presidenta de la república, el omnipresente, Ni Canor Boluarte. Todo calzón. Este hombre se llama Víctor Hugo Torres Merino y entra como Pedro en su casa al Instituto Peruano del Deporte, IPD. El 26 de marzo de este año, Panorama mostró las entradas irregulares de Víctor Torres Merino al IPD, el Instituto Peruano del Deporte. El señor hace su ingreso, sin embargo en el sistema de registro de visitas su nombre, Víctor Torres Merino, no figura. Luego mostramos imágenes de cámaras de seguridad que revelaron que su lugar siempre estaba en el directorio. A pesar que Torres Merino no tenía cargo público alguno, era el jefe en las sombras del IPD. ¿Cómo consiguió estos turbios privilegios? Por ser amigo y seguidor del hermano presidencial Ni Canor Boluarte en su partido político en vías de inscripción llamado Ciudadanos por el Perú. Torres Merino fue uno de los asistentes a una de las primeras reuniones partidarias en el local León Dorado de Barranco. Ahí está, según el diario, fue él quien dirigió el encuentro político al principio. Luego lo sucedió el hermano presidencial. Pero Torres no era el único cuestionable. Llegando detrás de Ni Canor Boluarte con Polo Morado apareció Martín Carvajal Cegarra. Obsérvelo bien, Carvajal fue parte de una red de mentiras y negocios en la PCM, descubierta por Panorama el 16 de abril de este año. ¿Por qué se reunió el 13 de febrero con la empresa Río Blanco? La empresa Río Blanco, ¿de dónde es? De Pío. ¿Por qué se reunió? La empresa Río Blanco nunca me ha reunido con la empresa Río Blanco. ¿Usted no ha llevado a dos empresarios a reunirse con la empresa minera Río Blanco? No. Nosotros tenemos información de eso. Acá tenemos la visita y usted envía un correo, señor. ¿Puede, por favor, acercarse y responderme? Señor, ¿puede atendernos, por favor? Según Chatz, Carvajal, en ese entonces asesor de la PCM, generó una reunión irregular entre la empresa minera Río Blanco y empresarios privados en la Oficina de Diálogo y Gestión Social de la PCM. Todo indica, ambos empresarios buscaron prestar sus servicios a la mina cuando ésta tuviera luz verde para su millonario proyecto. ¿Qué ganaba Carvajal? ¿Qué ganaba Torres? Después de los reportajes, ambos desaparecieron del mapa, de la PCM y del Instituto Peruano del Deporte. Hoy, después de haber gozado de un cargo público y poder oculto, reaparecen justo junto al hermano presidencial en un encuentro partidario. El influjo del hermano presidencial en el gobierno, el siempre presente Nicanor, es innegable.